Música Me dicen borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me imbece ese dolor, no saben que me muero por su amor No como porque me gusta el licor, yo como para olvidar su amor Música Música Me dicen borrachito borrachón, me dicen borrachito borrachón No saben que me imbece ese dolor, no saben que me muero por su amor No como porque me gusta el licor, yo como para olvidar su amor Música 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 Redilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo